¿Cómo se desarrolla la cosmética de tratamiento? Celín de Cosmetics desarrolla básicamente lo que se denomina cosmética de tratamiento. Por aclarar conceptos, diríamos que la cosmética se desdobla en cosmética de tratamiento, que sería la orientada a tratar inestetismos, pensemos en una arruga, pensemos en una mancha, o pensemos en una adiposidad, frente a otro tipo de cosmética, que es la que denominamos decorativa, que serían los carmines, los maquillajes. La cosmética de tratamiento, que es la que nos ocupa, sienta sus bases en una química fina, pero una química a su vez dotada de una tecnología importante, una biotecnología, que de algún modo lo que proyecta es un máximo de eficacia, extrayendo del medio natural lo que tiene a bien dotarnos. En ese sentido, es una cosmética segura, es una cosmética de alto nivel, y no por ello exenta también de un glamour asociado, es decir, vendemos imagen, vendemos belleza, y eso implica que un buen cosmético, buena ciencia, también tenemos que darle ese punto para que resulte atractiva al consumidor. El sector de la estética es amplísimo, abarca desde la alta perfumería, la dermofarmacia, la herboristería, grandes lineales de supermercado, y existe también un pequeño nicho de mercado muy específico, que es el que nosotros pertenecemos, que es el que se denomina estética profesional. La estética profesional asienta sus bases en unas herramientas de alto nivel, bien cosmetología, como es nuestro caso, o bien también electroestética o electromedicina, y va a tener una figura relevante que es nuestro mediador hacia el consumidor final, es el prescriptor, es el profesional, en este caso un médico o una esteticista. Nosotros desarrollamos una doble vía de producto, una orientada a satisfacer las necesidades de ese profesional en su cabina, en su clínica, y luego también un complemento domiciliario, es decir, un producto que ya el consumidor final, como complemento al trabajo del servicio contratado en el centro específico, pues va a aplicarse en su casa. Esto genera una doble dificultad, tal y como lo entendemos, puesto que por un lado se exige dentro del canal estética profesional el top de calidades, y por otro lado también es muy importante el realizar, destinar muchísimos recursos en lo que es la parte de formación, es decir, no es un producto donde un consumidor lo elige en un lineal, sino que va a venir dado por una prescripción, un diagnóstico y un trabajo profesional. Esto implica que hay que hacer toda una labor docente para que estos profesionales, los médicos y las esteticistas, sean capaces de prescribir adecuadamente, en función de la etiología, de la problemática, del anestetismo, que en cada ocasión tengamos que satisfacer. Esta empresa está dotada de instalaciones de sala blanca, es decir, tenemos un control en cada una de las salas de tanto la temperatura como la presión del aire. Esto hace que las condiciones higiénicas dentro de las condiciones de esterilidad dentro de las salas sean muy altas, lo que nos permite minimizar la cantidad de conservantes que tenemos que poner en los productos cosméticos, pudiendo obtener unos productos de mucha mayor calidad. La sala blanca es muy importante a la hora de poder fabricar un cosmético, porque aunque no es una exigencia sanitaria para fabricar cosméticos, sí para fármacos, pero no para cosméticos, sí que es una herramienta que nos abre muchas puertas en comercio exterior, y por otra parte nos da mayor seguridad en los cosméticos a la hora del cliente final. Zaragoza es una plaza donde, a raíz de que la General Motors instala su fábrica en Europa, se dota de una formación avanzada para licenciados en el entorno de la calidad, es decir, un modelo de excelencia empresarial asentado en unas bases, que en este caso tienen inspiración norteamericana, lo cual hizo que en Zaragoza se desarrollaron muchísimos cursos en paralelo a las licenciaturas orientados a estos fines, como dirá, ser calidad, recursos humanos, o como fue en el caso de la EOI, un máster de gestión empresarial, un MBA. Pues el máster en la Escuela de Organización Industrial nos ayudó muchísimo, porque nosotros al acabar la carrera teníamos unos conocimientos muy altos en química, pero realmente no sabíamos nada de gestión empresarial, y como la idea era montar la empresa, el poder hacer este máster nos ayudó a adquirir esos conocimientos, que además prácticamente desde cero, que nos permitieron empezar la actividad. Además de los conocimientos, también nos aportó la ayuda humana, el carácter humano de los profesores que nos dieron el curso, que nos estuvieron arropando durante todo el tiempo, incluso cuando acabamos el curso nos siguieron apoyando hasta la creación de la empresa. Nosotros dentro de ese periplo de formación postgrado, surge esa oportunidad, vemos que además tiene una ventaja desde un punto de vista también de financiación, puesto que está financiado SMBA con fondos europeos y fondos estatales, y tras una entrevista para presentar nuestro proyecto incipiente, hoy tiene a bien abrirnos los brazos para poder cursar ese máster que ha representado una atención después también en el desarrollo de la iniciativa.